Hola señores del jurado, mi nombre es Meli Yeneli López Amaniego, soy del Aula Junior. Me tocó exponer sobre ciencias sociales. El tema es sobre los planetas enanos. Los planetas enanos son cuerpos que orbitan alrededor del sol. Plutón presenta las siguientes características. No tiene suficiente masa para que su gravedad les otorguen una forma esférica. No son satélites de un planeta o otro tipo de cuerpo no estelar. Eris es el planeta más grande de los planetas enanos. Plutón, su nombre es homónima al de Dios de los infiernos de la mitología romana. Makemake es el tercero más grande de los planetas enanos. Ceres, es el planeta más pequeño de los planetas enanos. ¿Por qué se llama Eris? Ejemplo, recibe el nombre de la diosa griega de la discordia. Plutón, pertenece al cinturón de Kuiper. Makemake, ejemplo, recibe el nombre de la deidad polinésica. Al presente de la mitología pascuense. Makemake, el dios creador. Ceres, recibe el nombre al honor diosa romana de Ceres. Gracias. Buenas noches, profesor Mau. Mi nombre es Luciana Melisa de la Verano Herrera. Hoy me tocó escribir el proyecto llamado Antiguo Egipto II. Antiguo Egipto II hablaremos por los dioses de Egipto. Hay muchos dioses de Egipto, pero yo escogí cuatro porque son los más importantes. Empezaremos por Ra. Ra es el dios del sol y del mundo. También conocido como Amon en el Imperio Nuevo. Horus es el dios mitad hombre y mitad arcón. Él es el dios de los cielos porque él tiene alas y puede volar. También ahuyente a los malos espíritus. Anubis es el dios mitad hombre y mitad chacal. Él se encarga de los embalzamientos. Como vemos acá, los embalzamientos son cuando una persona muere y les quitan, le quitan sus órganos, pero menos el corazón y el hígado. También Anubis se encarga de que cuando una persona muera, le pesen una balanza corazón con una pluma. Si el corazón pesa más que la pluma, significa que tiene muchos pecados. Entonces se le lleva al corazón a un monstruo. Ese monstruo come corazones. Si la pluma pesa más que el corazón, significa que está libre de pecados y podría ir al encuentro con Osiris donde Osiris le hace su juicio. Si es que reencarna o se queda ahí en uno de los muertos. Ahora de nuevo vamos a hablar sobre Osiris. Osiris es el dios que se encarga de la resurrección. Él juzga a las personas que mueren. También ahuyenta a las almas del más allá. Ahora hablaremos sobre el mundo de los muertos. El mundo de los muertos es donde una persona muere y va al encuentro con Osiris. Y si Osiris le hace reencarnar con otra persona, como una persona, o si se queda ahí como en uno de los muertos. Gracias.